¡Suscríbete al canal! Además de que también nos da una explicación sobre el Nen Pero lo más interesante del capítulo es que este juego va a ser interrumpido por una impactante noticia De la cual ya estaremos platicando Y bueno, ahora sí, con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el capítulo 408 está titulado Negociación Parte 2 De esta manera se nos dice Morena contra Borgsen, una batalla de ingenio al rojo vivo A lo que ahora sí, después de saber las reglas del juego, finalmente Morena menciona Tú comienzas, elige una carta A lo que Borgsen elige su primera carta Mientras que se nos dice El juego de negociación comienza Observando que en efecto la primera carta elegida por Borgsen es la carta de objetivo A lo que Morena rápidamente le pregunta por qué eligió esa carta Pero esto extraña bastante a Borgsen diciendo Está bien hablar de otras cosas Entonces, yo también puedo decir lo que quiera sin penalización, ¿verdad? A lo que Morena responde Claro, ya que estamos, conozcámonos mejor De esta manera rápidamente Borgsen suelta una pregunta muy intensa diciendo Oye, ¿tienes más compañeros? ¿Unos 50 en total? Al escuchar esto todos quedan bastante serios Y Morena responde Buen intento, pero ellos nunca hablarán Por cierto, si hay más compañeros, pero ya no más preguntas Para hacerlas tendrás que usar una carta De esta manera Borgsen comprende la situación diciendo Elegí la carta de objetivo Obviamente para poder juzgarte con una base Entonces yo tampoco tengo por qué responder a tus preguntas Al escuchar esto Morena responde Qué triste Está bien, si respondo a una de tus preguntas También debes responder una de las mías A lo que Borgsen simplemente dice gracias Pero al parecer en este momento Borgsen demuestra Que tiene grandes habilidades deductivas Ya que en su pensamiento menciona No más de 50 compañeros No se mostró rígida y reaccionó de manera rápida Seguro que era un número muy cercano Probablemente sea más o menos la mitad Así es, parece ser que Borgsen Sin necesidad de una respuesta Pudo obtener información acerca de Morena Algo que sin duda alguna es muy interesante De cualquier manera ahora sí Morena Procede a responder la pregunta de la carta objetivo Es decir, mi objetivo es la destrucción de Kakín Una vez que lo consiga me esforzaré Hasta lograr la extinción de la humanidad Para eso te necesito Al escuchar esta respuesta Borgsen queda bastante confundida Y menciona No explicaste lo suficiente Si tuviera que calificar mi satisfacción a tu respuesta Sería de un 3 de 100 A lo que Morena responde Vaya, eres curiosa Debería empezar hablándote de mi pasado ¿Has oído hablar de los llamados Nisenmono? Y Borgsen dice Si, son los miembros de la familia real Que no tienen derecho al trono como tú Y Morena dice Ciertamente la verdadera Morena Prudo lo era Pero yo ni siquiera soy parte de la realeza La verdadera Morena se encuentra en mi tumba Esta afirmación deja muy sorprendida a Borgsen La cual dice Entonces, ¿quién eres tú? La respuesta de Morena es muy interesante Ya que ella dice Carnaval y blasfemia ¿Eso te aclara algo? Mientras que Borgsen menciona Una huérfana del festival, ¿cierto? En este momento se nos aclara Qué significan las palabras Carnaval y blasfemia Diciéndonos en un principio Que Carnaval Es un festival de la familia real de Caquín Que se lleva a cabo cada ciertos años Se selecciona un pueblo al azar Donde se realiza un banquete La familia real viaja de incógnito Y los aldeanos son clasificados en grupos Los que sirven y los demás De esta manera también se nos dice El significado de blasfemia Diciendo En la antigüedad Cualquier acto que faltara el respeto a la familia real Era sancionado con la pena capital Antes de la era moderna Un comentario mal recibido de un oficial de bajo rango O la mirada directa de un plebeyo A un miembro de la realeza Eran castigados con la muerte Aún con el avance de la democracia La anticoncepción Y las pruebas de ADN Relacionadas con la realeza Son castigadas con ejecución inmediata De esta manera Ahora si Morena continúa su historia Mencionando Mi madre Quien sirvió a la familia real Durante varios días Sin poder descansar ni dormir Murió cuando yo tenía dos años Cuando aún no podía siquiera reconocer La mano de aquella Quien me cargó en su vientre Y me dio a luz Así como todos los huérfanos del festival Mi cara fue marcada después de nacer Y fui enviada a unas instalaciones Ese lugar era un refugio para una red de tráfico operada por el grupo Hailey Conectada a los hospitales clandestinos que atendían a nuestras madres Allí nos clasificaban científicamente como nisemono o carne Yo fui clasificada como carne Pasé unos 20 años como carne enfrentando de todo Hasta que recientemente me convertí en la cabeza de Hailey Mientras cumplía mi rol como carne Yo descubrí que tenía un talento Que fui madurando poco a poco Ese talento se convirtió en la habilidad Que me llevó a planificar la destrucción de Kakín El carnaval se realiza de manera irregular Los huérfanos están categorizados Por los últimos dos dígitos del calendario de Kakín Yo pertenezco a la generación del 98 En los aproximadamente 20 años Que tardé en convertirme en la cabeza de los Hailey Ingresaron 7 generaciones más De huérfanos del festival Los huérfanos pertenecen a la generación del 20 Ingresaron el año pasado Es decir, el último festival se llevó a cabo hace dos años Un año después del gran festival en conmemoración a la democracia ¿Entiendes verdad? Kakín no ha cambiado y nunca lo hará Esto es a grandes rasgos la historia de cómo llegué a decidir destruir a Kakín Para cumplir mi objetivo necesito aliados Personas con habilidades especiales Y entre ellos uno con la capacidad de asumir el rol más importante Esa eres tú Por eso te invité aquí y estoy intentando reclutarte Al escuchar esto Borgsen pregunta ¿Por qué yo? Y Morena dice Esa pregunta no la puedo responder con esa carta Eso es todo De esta manera una vez que se nos revela toda esta información acerca del pasado de Morena El cual sin duda alguna es bastante importante Ahora observamos como uno de sus aliados vuelve a barajar las cartas que le quedan a Borgsen Mientras que Morena dice Bien, podrías acercar la siguiente carta y voltearla Revelando que en esta ocasión has sacado la carta Joker Hay que recordar que cada carta que saca Borgsen es una que va descartando o va enviando al cementerio Por lo que estas ya no van a poder ser opciones para que elija De cualquier manera Borgsen piensa Joker, tanto Jess como no, no tiene ninguna diferencia para mi En ese sentido es una carta prácticamente inofensiva A lo que Morena continúa hablando Entonces el Joker va al cementerio Ahora elige la siguiente carta Y la elección de Borgsen es directamente la carta del poder A lo que Morena pone una cara bastante tierna y sonrojada Diciendo Que felicidad No puedo creer que escogieras dos cartas seguidas para saber de mi Haré mi mejor esfuerzo para explicarlo claramente ¿Sabes lo que es una habilidad Nen? A lo que Borgsen responde Hace poco oí hablar de ella Si tengo algo de conocimiento al respecto Pero no se si la información es precisa Se dice que son una especie de poderes sobrenaturales Y que se están usando en la guerra de sucesión A lo que Morena confirma En términos generales Esa percepción es correcta Es cierto que son algo parecidas a un poder sobrenatural Pero cualquiera puede aprenderlas con el entrenamiento adecuado También hay habilidades que sirven para despertar las habilidades Nen de otros Justo como la mía Por lo tanto no necesitas de un largo entrenamiento para conseguirlas Al comprender esto Borgsen pregunta Entonces ¿Podrías explicarme específicamente en qué consiste tu habilidad? A lo que Morena responde Por supuesto En pocas palabras mi habilidad tiene la capacidad de despertar los poderes de aquellos que tienen el mismo objetivo que yo Yo soy el progenitor y tengo un límite de 22 hijos Si acumulan suficientes puntos pueden convertirse en nuevos progenitores Y tener sus propios hijos Y de esa manera crece la familia Jejeje Suena como un esquema piramidal ¿No crees? Escucho el objetivo de cada hijo Y considerando sus características Los apoyo y guío para que despierten sus habilidades Al escuchar esto Borgsen comienza a pensar Astuta La estructura de la explicación hace que elijamos primer objetivo o poder Inevitablemente queramos saber sobre el otro Si hubiera elegido poder primero Probablemente no me habría explicado lo que viene a continuación Honestamente nosotros No yo No me afectaría si Kakín desapareciera El deber Las responsabilidades La defensa nacional Nada de eso me importa realmente Sin embargo Es incómodo y problemático Que llegue alguien con sus grandes ambiciones A interrumpir nuestra vida cotidiana Que pensábamos que continuaría por siempre Y el tranquilo futuro que imaginábamos Al pensar todo esto Ahora si Borgsen dice Objetivos individuales No era la destrucción de Kakín el objetivo De esta manera antes de escuchar la respuesta de Morena Seguimos observando los pensamientos de Borgsen La cual menciona Desde que tengo memoria estuve en una escuela militar Y me enseñaron que proteger la seguridad del país era mi misión Yo pensaba que si no ocurría ninguna guerra antes de mi muerte Sería un buen resultado Y fui lo suficientemente competente como para entrar de suerte En la academia superior de oficiales Escuchar canciones populares del enemigo era arriesgar la vida Pero aún con unos meses de retraso en la escuela secundaria Aprendíamos normalmente sobre el mundo exterior Un país con el índice de gestión hídrica más bajo del mundo Pero con la mayor tasa mundial de fabricación parcial de artefactos Que llegan a la estratosfera y procesamiento de información En ese país mi plan era llevar una vida sencilla sin tropiezos Como instructora de una academia militar de frontera O como cuarta secretaria en la oficina de asuntos generales Del ministerio de defensa Así que esto me incomoda profundamente Con la declaración del nuevo continente de Bellón La situación cambió drásticamente para peor Y ahora poderes sobrenaturales y la extinción de la humanidad Pero bueno después del monólogo de Borgsen Ahora si finalmente Morena habla Diciendo La destrucción de Kakín es un pequeño objetivo personal mío Nuestro gran objetivo común es matar personas Ya sea de forma directa o indirecta No importa Cada uno tiene razones, circunstancias, blancos y números diferentes Esos son los pequeños objetivos de cada uno Al escuchar esto Borgsen simplemente piensa Aunque siento empatía por tu historia Incluso si hubiera alguien que quisiera que desapareciera de mi entorno Nunca he considerado el asesinato como un medio para lograrlo De esta manera regresamos con Morena La cual menciona Esta habilidad depende en gran medida de las características individuales Y del estado mental de cada persona A lo que Borgsen una vez más piensa Estoy aliviada de saber que eres honesta Y que no puedo empatizar en absoluto con ese objetivo tuyo Con esta información haré todo lo posible para evitar esa aberración De esta manera ahora sí Borgsen pregunta Me dijiste que las habilidades están fuertemente ligadas a la personalidad de cada individuo ¿Verdad? ¿Cómo puedes saber que mi habilidad que ni siquiera he despertado Es importante para ti cuando no sabes nada sobre mí? ¿Estás ocultando tus verdaderas intenciones tras retórica como todos son especiales? ¿Intentas manipularme haciéndome pensar que soy especial? A lo que Morena responde Eres de la categoría de especialización Las habilidades Nen se dividen en 6 grandes categorías Especialización, manipulación, emisión, potenciación, transmutación y conjuración Y tú perteneces a la excepcional y rara categoría de especialización Entre mis compañeros hay un potenciador Es decir Dogman El cual ha potenciado su sentido del olfato Y ha obtenido la capacidad de olfatear habilidades Ahora es capaz de identificar incluso las débiles auras de personas Que aún no han despertado su Nen Y él sigue buscando en el barco a usuarios Nen de especialización como tú Que aún no han despertado Según mi investigación, aunque hay un margen de error Los de especialización son aproximadamente 1 entre 3.000 Deberías entender lo que significa esto, ¿verdad? Ciertamente son usuarios relativamente raros Pero no sería extraño que en este barco hubiera otros 50 o 60 Si entre ellos encontramos a alguien que comparta nuestro gran objetivo sería ideal Entonces no tendrías que ser necesariamente tú De hecho ya se ha encontrado con varios usuarios de especialización Que han despertado su Nen Uno de ellos en particular lo emocionó mucho Al parecer es un floor master del Coliseo del Cielo Una figura reconocida en el mundo de las artes marciales En este caso creo que se refiere a Crollo El cual también se encontraba en la multitud en ese momento Además de que algo que me llama la atención de toda esta explicación Es que directamente como Morena mencionó El objetivo que tiene ella junto a sus discípulos Es solamente matar personas Es decir, para unirte o ser aliado de Morena Simplemente tienes que tener el objetivo de matar a alguien Y bajo esta característica hay varios personajes Que podría interesarles unirse a Morena Tal cual como ya lo hemos mencionado antes El propio Crollo podría tomar esta decisión También Isoca y Kurapikas Sin duda alguna esperaría que en algún momento Morena se conecte con alguien mucho más importante Pero bueno también esto va a depender de lo que Borgsen decida Y si es que Morena quiere seguir buscando aliados De cualquier manera regresando a la plática Morena dice Cuando dije que cuanto más se prolongue la negociación Mayor será el riesgo para ambas partes Me refería a eso Eso es todo lo que tengo que decir sobre la habilidad De esta manera Borgsen dice Quiero saber un poco más sobre la categoría de especialización En particular me gustaría saber específicamente ¿Qué habilidad me daría si decidiera unirme a ustedes? Al escuchar esto Morena dice Esa pregunta está muy relacionada con las cartas de Yes y No Primero déjame explicarte sobre la especialización Para decirlo de forma súper simple Es una categoría muy versátil En otras categorías por ejemplo Los transmutadores tienen muchas dificultades Para aprender habilidades de manipulación Y hay varias limitaciones prácticas Pero los especialistas no las tienen Si tuviera que mencionar una desventaja Sería que como no tienen debilidades Algunos no se dan cuenta de que son especialistas Y terminan perfeccionando una categoría Solo para arrepentirse después Es algo típico de los especialistas Por eso si sabes de antemano que eres especialista Puedes intentar dominar técnicas avanzadas híbridas Que requieren un alto nivel en varias categorías O habilidades excepcionalmente únicas Que no pertenecen a ninguna categoría Por cierto yo también soy una especialista Mi habilidad que permite a quienes se unen a mi Mejorar y desarrollar sus habilidades Nen Con un sistema de puntos Es una técnica híbrida muy avanzada Que combina las otras 5 categorías Naturalmente tengo solicitudes específicas para tu habilidad Pero como depende de esta carta No puedo decírtelo lo siento Si eliges la carta de Jess te diré Que habilidad quiero que aprendas Si decides unirte a nosotros Esto no es tanto una pregunta sobre tu habilidad Nen Sino más bien sobre que papel desempeñarás Si te unes al grupo De esta manera una vez que Morena deja todo esto en claro Ahora si continuamos Mientras que Borg se empieza No importa cual de las 4 cartas restantes se elija El número de opciones no cambiará Si la pregunta no es sobre la carta A Parece que responderá incluso después de que sea enviada al cementerio Cuanta más información tenga sobre ella mejor Pero el riesgo temporal del que habla también es real Decidir si alargar o no el juego será algo que haga cuando las opciones se reduzcan De esta manera finalmente Borg se envolté otra carta La cual a final de cuentas termina siendo Jess A lo que Morena reacciona diciendo Vaya que lástima Ya decidiste no unirte a nosotros con solo 2 cartas A lo que también vemos que el resto de compañeros se ven bastante conflictuados Y Borg se reacciona a ellos diciendo Los demás también están decepcionados Esto confirma que al menos Ellos no han presenciado ninguna trampa en el pasado Pero no puedo ser optimista Han jugado antes este juego de negociación Con alguien que no quisiera unirse al grupo Si soy la primera Entonces esa reacción es comprensible De esta forma ahora Morena menciona Bueno no se puede evitar Haré mi mejor esfuerzo hasta el final Después de todo No y X son bastante diferentes A lo que Morena le dice a Borgsen Si le gustaría saber al respecto Y Borgsen responde que si Por lo que ahora la siguiente carta que elige del mazo de Morena Es la carta no Por lo que Morena dice Está bien te explicaré que pasa Si la carta no es la que queda al final Lo más importante es la diferencia entre las dos Como mencioné No significa que no te unirás a nosotros Mientras que X invalida el juego por completo Consideramos que no es una declaración firme de tu voluntad Es un rechazo definitivo Una separación completa A lo que Borgsen piensa Hasta aquí todo va según lo previsto Al final yes y no son lo mismo Si la única opción es entre yes y no Parece que no queda más que yes Esto es pura coerción A lo que ahora si regresando con Morena Esta menciona En otras palabras Tanto tú como las personas a tu alrededor Serán consideradas ajenos a nuestro grupo Para nosotros serán simplemente meros puntos Para cumplir nuestro objetivo Y mejorar nuestras habilidades No volveremos a invitarte a unirte a nosotros Pero ahora que conoces nuestros secretos No podemos simplemente dejarte ir sin más A lo que Borgsen ahora si piensa Y ahora lo dice ¿Cierto? En este caso parece que desde el principio La opción X nunca estuvo realmente en mis manos La tercera trampa El juego entero es una trampa Todo para obligarme a decir yes Y bueno si en resumen lo que dice Borgsen Es que no importara lo que pasara en el juego Ya que incluso si obtenía la respuesta que no Pues Morena le está confirmando Que ellos la van a matar Debido a toda la información que ya posee Pero en este momento las cosas cambian ligeramente Ya que Morena sigue hablando Y dice En el caso de la carta X Aunque la situación sigue siendo la misma En la que has descubierto nuestros secretos Eso también quedará invalidado No significa borrar tus recuerdos Sino confiar en ti Y considerar que todo lo que ocurrió aquí Nunca pasó Y en la medida de lo posible No volveremos a contactarte No haremos trampa diciendo Algo como mucho gusto ¿Quieres jugar un juego? Cuando nos volvamos a encontrar También intentaremos en la medida de lo posible No involucrar a las personas cercanas a ti Específicamente cruzaremos la información Que hemos obtenido de las personas que te importan La compartiremos con nuestro grupo Y haremos todo lo posible por evitarlas Sin embargo debido a la relación con nuestro objetivo Lo más preciso sería decir Que se pospondrán en la medida de lo posible Al escuchar toda esta información Borg se en pregunta Seré directa para ahorrar tiempo La carta X no les ofrece ninguna ventaja Y además tiene un alto riesgo Bajo estas condiciones Aunque digas Confío en ti Yo no puedo hacer lo mismo por ti ¿Podrías explicarme de forma convincente Cuál sería la ventaja para ustedes? A lo que Morena dice Me alegra que preguntaras Estaba por explicarlo La conversación se alargará un poco Pero nuestra ventaja radica En que el riesgo es alto Votos y restricciones A mayor riesgo Mayor recompensa Es un componente fundamental en el NEN Si negociamos con seriedad Y fallamos No se puede evitar Incluso si eso conlleva Un gran riesgo Lo aceptaré Al afrontar el juego Con esta resolución Mi habilidad se fortalece Y puede apoyar aún más A mis compañeros Lo mismo ocurre Con quienes se unen Al superar el riesgo De que la última carta sea un hoy Y mueras Los resultados y los efectos Se vuelven aún más poderosos Así es Básicamente Lo que nos dice Morena En este caso Es que ellos también Tienen que tener el riesgo De perder en este juego Y esa es precisamente La razón Por la cual la habilidad de Morena Sale beneficiada A final de cuentas Ya que como sabemos Así es como funciona el NEN De cualquier manera Morena menciona No pareces demasiado alterada Es maravilloso Y Borgsen dice Bueno Era la respuesta que esperaba Y quizá porque aún no parece Del todo real De esta manera Morena menciona Cuando queden dos cartas Creo que se sentirá Mucho más real ¿No crees? A lo que Borgsen Procede a elegir Su siguiente carta Revelando en este caso La carta X Por lo que Borgsen dice Ahora las cartas restantes son No que es igual a su muerte Y R Que es igual a supervivencia Ya que hay que recordar Que con R Básicamente Borgsen Puede elegir una carta Para regresarla del cementerio Es decir Si obtuviera esta carta Puede elegir nuevamente La carta X Para así librarse del juego Sin tener ninguna represalia Tal como Morena había comentado De cualquier manera Antes de que el juego Pueda continuar Observamos algo realmente impactante Ya que las alarmas del barco Comienzan a sonar Mientras que se dice Alerta de ley marcial especial Alerta de ley marcial especial Esto no es un simulacro Repito Esto no es un simulacro El barco sumido aún más En el caos Así es Finalmente la ley marcial Ha sido activada Hay que recordar Que el príncipe Benjamín Que es quien domina La fuerza militar Es el que a cada rato Quería activar la ley marcial Obviamente necesitaba una razón Y pareciera que finalmente La razón ha llegado Ahora una de las preguntas Más importantes Es cuál será esta razón Y a mi parecer En este caso Podría haber dos opciones importantes Número uno Por parte de Halkenburg Hay que recordar Que este tomó el control Del cuerpo de Balsamilco Y básicamente tenía Intenciones de hacer algo No sabemos si directamente Un intento de asesinato En contra de Benjamín Cosa que podría haber sido clave Para que Benjamín Activara la ley marcial Ya que si se hace Una declaración De guerra directa Entre los príncipes Pues puede ser Que la ley marcial Pueda ser activada Aunque honestamente No estoy muy seguro Que Halkenburg Haya sido tan abierto En sus intenciones Ya que tenía la ventaja De Balsamilco Aunque puede ser Que si se haya equivocado De alguna manera De cualquier manera La otra opción Que creo que podría ser La más importante Es que finalmente Krohlo haya logrado Su objetivo Hay que recordar Que él quería robar Los tesoros sagrados De Kakín Así que podría tener Mucho sentido Que Krohlo a final de cuentas Logró robar estos tesoros Y esta sería La justificación perfecta Para que la ley marcial Fuera activada Básicamente en este caso Por lo que entiendo De la ley marcial En este punto La fuerza militar Es la que va a gobernar El barco Y obviamente Como toda la fuerza militar Está bajo el control De Benjamín Pues Benjamín Es el que dominará El barco en este punto Aunque hay que ver Cuáles son las acciones De Benjamín Y cuál es la escala De su poder En este punto Pero bueno Eso creo que ya lo veremos En el próximo episodio Por otro lado Sin duda alguna Toda la parte Del juego de negociación Fue bastante interesante Revelando datos importantes Con respecto A Morena Y su pasado Y cómo es que Ya llegó a estar En el puesto Que está Además de la razón Por la que a final de cuentas Quería a Borgsen En sus filas Y cómo gracias a Dogman Es capaz de detectar A los especialistas Ahora la pregunta es ¿Qué es lo que Borgsen Va a decidir a final de cuentas? A mi parecer al final Ella va a sacar La carta R Pero por alguna razón Creo que va a decidir Unirse a Morena Me extrañaría Que hayamos dedicado Dos capítulos A este juego Y que a final de cuentas Borgsen muera O que directamente Solo se aleje de Morena Creo que sería algo Muy triste Ya que incluso Borgsen ha demostrado Que tiene habilidades interesantes Como ese momento En el que pudo deducir Cuántos hombres Tiene Morena actualmente Honestamente Tengo muchas expectativas Sobre lo que pueda pasar De cualquier manera Ya veremos Si el próximo capítulo Continúa con lo que falta Del juego O directamente La ley marcial Hace que Morena Tome otro tipo de acciones Pero bueno Todo esto está por verse Y ahora sí De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen sus opiniones Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A TheBeyonderLauti SirNikoArt Gonzalo Salazar Cero Ayrton Peralta Y Gustavo Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós